Imagino ya pensando en este partido importante que se viene contra el gimnasio La Plata. Sí, ya mentalizado el lunes, así que bueno, tranquilo, tratando de corregir algunas cosas, y bueno, ya metido en el partido que va a ser un partido muy duro, en un rival muy complicado. Tranquilidad también porque los más últimos partidos de gimnasia fueron positivos, ¿no?, en cuanto al rendimiento del equipo. Sí, 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 eso te deja tranquilo, sabemos que nosotros siempre nos armamos de atrapar adelante, y bueno, ahora sabemos que tenemos que estar concentrado mucho más de lo que estuvimos concentrados estos dos partidos, así que tranquilos y bueno, tratar de hacer lo mejor posible en una cancha que va a estar muy difícil. ¿Vos qué lo ves desde atrás? ¿Cómo ves este nuevo sistema, este cambio de esquema que está implementando Mario para este partido? Creo que no cambia mucho a lo que venimos jugando, sí, por ahí quedamos tres a veces abajo, pero si somos ordenados no tiene que cambiar otra forma de juego, nosotros tenemos que hacer correr la pelota, tratar de jugar y bueno, desesperarlo a ellos que es lo más importante. ¿Es el esquema para jugarle a un equipo protagonista como este gimnasio de La Plata? Sí, este esquema, el 4-2 que venimos usando, creo que no va a venir bien, nosotros tenemos que hacer las cosas bien dentro de la cancha, no hay esquema que valga si hacen las malas cosas, así que tenemos que estar tranquilos y bueno, tratar de hacer un buen partido para que sumar o que los tres puntos que vengan para jugar. Defensivamente están funcionando bastante bien, ¿no? Porque por ejemplo en el tema de la fecha no les convirtieron goles, vienen con el arco en cero, eso es importante me imagino para vos también. Sí, sí, es importante más que nada para el grupo, para el plantel, que no sé, pero sabemos que el arco en cero nos da más posibilidades, así que bueno, vamos a tratar de hacer eso, de seguir lo que venimos haciendo y bueno, ojalá que tengamos un buen partido. ¿Les quita el sueño llegar lo antes posible a los 50 puntos? Sí, como dije la otra vez, estamos tan cerca y tan lejos a la vea, así que bueno, ojalá que se cumpla lo más rápido posible, pero tengo que ir partido tras partido. Lucas, hace varios partidos que tenés cuatro amarillas, ¿cómo manejas eso? Pensando en los partidos que van a venir, ¿no? No, por ahí uno, o por lo menos me ha pasado que no pienso mucho, por ahí sí me condiciona, pero no pienso mucho, tengo que tratar de estar tranquilo y bueno, de no hacer tiempo y demás esas cosas, eso sí, pero bueno, más que nada, en partida no pensaba si tiene cuatro, tres, dos, eso queda aparte. Ahora juegan con Gimnasia de la Plata, en estos últimos partidos vienen teniendo puntos también Olimpo y Salvento de Junín, ¿no le da inquietud también a ustedes porque no consiguen los puntos necesarios para estar más arriba? Sí, sabemos, sabemos eso, pero bueno, ahora primero es Gimnasia de la Plata, después se va a ver Central y después se verá como cuando llegamos al objetivo principal. Como te digo, este sábado un partido muy duro y bueno, ojalá que las cosas salgan bien.